El homenaje a José Martí en el parque que lleva su nombre en la ciudad de Guantánamo. Niños, adolescentes y jóvenes recuerdan al hombre de la edad de oro, aquel que de cara al sol alumbró el camino de la eternidad de sus ideas. 128 años de un sacrificio eterno, de una entrega a la novia llamada Cuba. Por eso nace y se multiplica la semilla que produce la dicha grande de honrar al más universal de los cubanos. Acto de compromiso y vigencia, de una generación que se sabe responsable de una continuidad de vanguardia y donde una pequeña representación recibió el carnet que los acredita como militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas. Con la presencia de autoridades políticas, gubernamentales, estudiantiles, se hizo un recuento del quehacer martiano, donde merecieron el premio Agdala e Ismailillo, instituciones como el Club de la Institución Educativa Fran País, el proyecto comunitario Artesaneando y la compañía infantil de teatro La Colmenita, todos destacados en la divulgación e investigación de la vida del maestro. Se hizo la danza y la música desde su obra misma. Voló la poesía hasta el rincón del alma, del alma buena que atesora los versos sencillos de un hombre hecho país, humanidad. 19 de mayo y estos ríos la patria toda. Allí donde el jinete impetuoso interrumpe su paso en la carne, en el cuerpo, y deja seguir su pensamiento, ese del que está consciente que no podría desaparecer. Uris Salvatmareño para este Espacio Informativo.